Un partido bastante loco porque ha tenido pases muy diferenciadas, yo creo, y el agua luego ha amarratado del terreno y ha echado el terreno a acondicionar un poco los últimos 20 minutos o media hora casi del partido. Y bueno, en la primera parte nos encontramos con el gol y bueno, todavía estábamos un poco tanteando los dos equipos. En la primera parte, yo creo que ha habido muy poquitas jugaciones, nos quedan mojando. Y luego, en la segunda parte, pues sobre todo, ya digo, la expulsión de José Manuel Castillo para el Extremadura, pues nos ha hecho el efecto contrario, que suele pasar cuando tenemos el contrario, digamos, una expulsión, es decir, en vez de tener calma y paciencia y a lo mejor parar el partido y tratar de jugar, pues hemos tratado de solucionar el partido rápido, cuando no era el solo organizante en camino. Y la lluvia yo creo que ha recantado que fuera un partido de toma y daca, de valor largo, que prácticamente con Ruiz, como estaba jugando Ruiz en la primera parte, era como si jugara con tres centrales, entonces, es decir, no lo han sufrido, digamos, la expulsión, en el sentido de que han estado muy bien, han tirado hacia arriba, no se lo están bien, y el que ha tenido un poco más de sorpresa en la cara de losa, de vuelta a ti. ¿El agua se ha reubicado por el tema de la cómper contra el ataque al final? No, no, ha reubicado a los dos. Yo creo que Extremadura, el campo tan como el tercero, me lo ubican mucho. Yo creo que eso, bueno, vosotros que estén todos los días, toda la semana, lo veis. Y a nosotros también lo han reubicado porque, lógicamente, tenemos la idea del fútbol, ¿no? Pero hay dos jugadores que no se nos presentan, y el agua, yo creo que ha condicionado la forma de ser el partido, y que digamos que ha igualado la fuerza, al ser, digamos, ya el fútbol de balón directo, de segunda jugada, y prácticamente ahí ha habido un acercamiento a dos euros claro, claro, de cada equipo. De hecho, los dos goles son errores nuestros, claramente, acierto y no hubo limitamiento al esfuerzo de Extremadura, mucho menos, pero, pero eso todo lo han hecho. Entonces, todos salieron de balón, una presión sobre Ruiz, que no vamos con suficientemente intensidad y no la llevamos, y el bote le favorece al Chicote, y luego define como él suele definir, y la segunda era una contra para Angelito, para llevarse a su anteporteros, ha perdido el balón, y luego, bueno, pero está despejado para preguntar a nuestro nuestro, para que, o sea, que más quiere, felicitar a la Extremadura y desearle lo mejor del fin de adelante. Yo estaba poniendo a Paco, minuto 3, como os ponéis verdaderamente, y eso siempre ayuda, ¿no? Al menos a ir un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, nosotros teníamos, creo que aquí, yo creo que si lo habéis dicho, era presionar a la Extremadura arriba, tratar de lanzar el balón, nosotros creo que tenemos un jugadorío en un juego baile o atrás, y luego maneras a hacer más patas y echarla más suele. Entonces, en ese sentido, hemos dejado, digamos, el poco balance del juego de la Extremadura, porque tiene jugadores que juegan rápido el balón, sobre todo Borán y Víctor, Moriano, que son jugadores a lo mejor más de corte decisivo, pero que salen tratar el balón, y bueno, juegan rápido que lo pueden desarbolar, ¿no? Y con lo que tiene el medio grupo alante, pues, si me pongo a quitarlo aquí, estamos a la tarde. Es decir, que necesitarles el balón o por ahora hacerse los jugadores a lo más atrás posible, es largo. Y esto se ha salido bien hasta que, bueno, el gol nos favorece en el sentido de que nos ha dado un poquito más de tranquilidad, pero bueno, el 0-1 a nosotros no suponía que habíamos ganado nada porque el partido es hasta el 95 o el 16, o sea, que no nos ha, digamos, hecho cambiar la forma de ver el partido. ¿Nandy, Samir, celo de querer estar en casa y estar en el momento? No, bueno, yo no criticando nunca las derrotas. Siempre analizo criticando positivamente a mi equipo, a mis jugadores, y a las circunstancias que tenemos en nuestro club. Nosotros llevamos tres meses sufriendo el hecho de bajas, por lesiones, enfermedades y cosas, que bueno, ahora no vienen al caso, pero sí es verdad que habíamos llegado muy tocados del partido del jueves, desde que han esfuerzo de ganar una historia de presencia, y ellos no es que hayan hecho el esfuerzo evidentemente en un partido, para todos los jugadores de nuestra plantilla, pero para alguno de ellos, algo más especial, ¿no? Y han jugado porque están para jugar, pero bueno, lógicamente el músculo, los músculos a veces dicen hasta aquí, y hombre, también es verdad que te encuentras un gol en los cinco minutos primeros, pero a los 22 minutos yo he hecho dos cambios por lesión, incluso para un trabador, por los trabadores lo saben, que cambia todo porque las posibilidades que tú ya tienes en la otra parte de escalar el partido de una manera, pues ya prácticamente las tiene rotas. Gracias. Gracias.